¡Suscríbete al canal! Lápiz de Salomón Rodríguez, viene el pase al medio, el rebote... ¡Gol! ¡Con Echle! ¡Gol! Canal tomba, 1 a 0 ante la Academia en el arranque. Se dio una triangulación perfecta por el costado derecho, le aparecieron por detrás a Rojas, una distancia enorme entre Rojas y Piovi, un sector descuidado, el desborde, el centro atrás siempre lastima. Y la llegada para respaldar el ataque, una defensa que se vea corrido. ¡Atención! Entra el centro, el envío, arriba va Ferrari, con Echle y Allende, ¡Gol! 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 Y Godoy Cruz, se levantó con Echle y de cabeza, Allende a la pasada, la tocó con la rodilla, lo venció a Chico, y Godoy Cruz en 11 minutos, el tomba, se pone arriba, 1 a 0. Colón perdió bastante en las pelotas detenidas, en los duelos aéreos. Bueno, había tenido dos pierrbarios muy claras por esa vía. Lo tenía presente. La gente alborzando, ojalá alguno prendiendo el fuego, o ya dando el primer golpe. Sí, Viquer, full atención, que se viene López Muñoz, el rebate... ¡Gol! Que llega el equipo de Diego Flores, de manera directa, con un pelotazo para Salomón Rodríguez, que hace de cortina, pero no toca el balón. Pierre Barrios, los tres saben qué tienen que hacer con Echle, esta vez sí de zurdo al arco, y lo sacó de Sábato. Ahí Allende, levanta López Muñoz, la rebanó para Conechny. ¡Toma! ¡Será linda! La que habían preparado... Conechny. Acá está dominando la Arce, que la juega nuevamente para el 17. Conechny con el centro, pasadito. Ábrego. Rosánchez era el 8, dale. Allí la pelota profunda, Braida, que la quiere. Ganó Conechny, esto vale, Conechny. ¡Uh! Cruza la área. Meli, el pelotazo largo de Meli. Arriba Conechny, que viene de cabeza para Ábrego, eh. ¡Ábrego! ¡Oh, le rola arco, Ábrego! Ávelo de McAllister, la pelota que viene buscándola Conechny. El centro, marca, saca Rodríguez. Realmente, la diferencia ha sido y es bastante más amplia. Pecho de Conechny, atención con Salomón Rodríguez. Acá Nico Fernández, el uruguayo, para Tomás Conechny, le quiere pasar Pierre Barrios. Se viene Tomás Conechny, va para Tadeo. ¡Oh! Va ayudando Guido Carrillo. La pelota suelta. Este es sobre la ubicación de Conechny. Falta abajo, dura. Meli. Andrés. Conechny de espaldas. Lo sale a buscar Blasi. Dos contra uno. Conechny que zafó. Falta de Blasi. Que siga, dice el árbitro. Meli. Nada que ver con el desarrollo del segundo tiempo, el gol de Allende. De la nada los árbitros. Montiel, el cambio de frente arriesgado, pero pasa apenas. Buen anticipo ahora de Conechny. Y ahora a correr con el tomba. Se adelanta Godoy Cruz, se viene el tomba. Conechny. Le pasa a Galdame. Levantó para Fernández. Churdazo. Que va largo y hasta la mitad de la cancha. Buscaba con el pecho. Trataba de conectar Conechny. Arce y el lateral en forma de centro. Largo el área. Arriba. De cabeza parecida. Lucha por esa pelota a Leyes. Ponía. Infantino. El toque a la salida es muy buena. El indio Fernández. Y a ver si puede salir rápido en la contra el tomba. La tiene Conechny. Empieza a picar hasta de Allende. A Conechny. A Allende. Que espera por Salomón. Cruz. Que la queda el sol a pleno. Agua para los hinchas de San Lorenzo. Se agobiante la temperatura en Buenos Aires. La pelota corta y al pía. Para el gremio. Terminó ascendiendo con el equipo de Puerto Alegre. Dominando. La pelota Conechny. Corrió y la tocó. Hay que desplegar más los laterales. Lo marcábamos en la primera mitad. Esta línea de tres que tiene ahora Godoy Cruz en el fondo. Implica que este jugador Conechny y del otro lado Allende tengan que bajar a recuperar. No saben quién la va a ir a buscar. La pelota la peina de Macil. Conechny. Y ahora le ganaron la espalda a Besosi. Allende. Lo busca y no lo encuentra Nacho. Conechny. Empieza a subir por derecha. Javier Cabrera. Aguantó, giró, entregó. Pero no llegó a destino. Atento en la marca. Estaba del fondo. Conechny dando una mano. Conechny. 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 Conechny.